Yo, 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 yo Hola sonco, vos te vas a recibir tu respaso Pero te lo digo honesto, no es que sea horroroso Vos estás bastante rencoroso Porque ya hay alguien con un palín que te tiene hijo Pero yo soy tu padrastro, tú entiendes Incluso te voy a hacer pelota de cada hora Pero te lo digo honesto, eres un idiota Esta es la quinta vez que nos vamos a batallar A ver si me ganas una o no Alguien te carrea, papá, tú entiendes Te voy a hacer como quieras Decir que es confiado, decir que es escrito pedazo de tarado Está bastante mal Porque lo único escrito es lo que vos te decís O sea que nadie te entiende lo que estás hablando Es 8x8, enténdelo Negro, esto respeta Van con tantas niñas que me aguantan viña greta Quizás te que la banda ancha Corren de la pala ancha, va mi pala ancha Y yo lo aspiro a pura merca Negro, ritmo tan pesado Te sentiste de la quinta vez como quieras ser, hermano Mi freestyle, yo sé que me recagaron Pero tengo mi destino y vos te recagaron Te acordás de la galla, la rima vale La rima con la galla, con la rima que ya vale La rima que estalla, con la rima que da vale Te acordás de la batalla, seguiste chupando genitales Te acordás de esa rima paja Con la rima en traja, rima en caja Sobre todo el bombo y clap No vas a igualar mi rap Rapeando todo mi noventilo, rapeando termino No vas a igualar todo mi freestyle Tomás No lo vas a igualar en la acción que suena obvio Vengo así con mi función, así que yo me fumo un opio Pero este no tiene noción Ni se como un apio Me vas a hacer una felación en el falopio Ay, no, te lo hace de esta forma Vos sabés que este franco tiene normas ¿Por qué te acierto? ¿Por qué te acierto? Y hasta con el sol en contra Hasta con el sol en contra Dice que te va a tomar el falo Pero él se lo hizo cuando estaba falopeado Tú entendés que en esto Vos ya quedás noqueado Intercalando cada vez que vengo Yo voy argumentando Quieren hacer esos juegos de palabras Pero tú entendés que yo macabra Pero te lo digo en esto Yo pongo el flow Cada vez que vengo yo con alginación Estos boludos creen que se van a meter Solo por aspiración Quieres entender lo que es el flow Se tiró en un bat, tres cuartos Pensate que venías de ritmo pesado Mientras que yo tengo lo más preciado Pensando que suena prensado Yo fumando las flores Más del edén y ustedes buscando mi prensado Negro, si es mejor Ustedes pensando que llegan al lugar Vos placéte mucho de los ritmos Mientras que yo estaba aquí en el lugar Que llegan al ritmo Estaba con Tomás y con Fac Trasando en el ritmo Rivalopeado y girando Con rola, rola, papá Con la rima acetero Rappeando la rima coherente Vos solo quedás como ajero Tenés la mirada coherente La rima rapeando es en vero La rima bien potente Un tampero Contra quien tiene los huevos Para rapear en frente No podés con el estilo de rima Rapeando las gravas alpados No podés con todo el estilo Rapeando, sabés que todos los rappers Son muy malos No podés con todo el estilo Rapeando, rapeando, sabés que de estilo Estos putos raperos de mierda De esta competencia yo no elimino De esta competencia no elimina el movimiento Lo hago de esta forma Y porque habés marcado cimiento Si miento El día de mañana no estaré contento Todos los que rapean rápido Porque piensan lento Voy a hacerlo de esta forma Así que no me digas que esto No tiene algo que te sube Hermano, hoy vengo a matarte No te hagas el copado La gente que el cura te está volando En otra nube ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Dios! ¡Curado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Tomás y Sonco!